Gracias Vamos a hacer dos temitas más La estación es capullo de Rosa Porque tiene que tocar un montón de gana No queda un repertorio largo por ahí Dos temas más y dos temas de la estación 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 ¡Gracias! 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 El Cristian quiere hacer jugos de allá? ¡Gracias! No... hay muchas bandas, hay muchas bandas ¡Listo, ya estás! ¡Fortemos! Bueno, gracias a todos los que vinieron, que se acercaron Gracias Gracias, ahora sigue un poco loco Gracias ¡Cero! Gracias